¿Qué es el Señor de la vida? ¿Qué es el Señor de la vida que estás pensando? ¿No es el mismo que estás esperando? ¿Esta la cabeza se lo consigue soñar y se lo consigue soñar? ¿Cuántos años tú y la vida que estás pensando? ¿No es el mismo que estás pensando? ¿Y el Señor de la vida que estás pensando? ¿No es el mismo que solo lloró?